Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José Viene el color de la noche sobre la cien En un pueblo muy lejano, no sé por qué En un plaza de moreno, no sé por qué En un pueblo muy lejano, no sé por qué Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José Viene el color de la noche sobre la cien Es muy feliz que ando me ando de chozo es Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José En un pueblo muy lejano, no sé por qué Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José Amigo negro, por mucho amo, a cargo de amigo José